Seguimos con otros invitados, recibo ya con mucho placer a Yandy Aliaga, un amigo de siempre, quien es el jefe del Departamento de Comunicación del Consejo Provincial de Artes Escénicas, que sabemos que se han sumado de una manera bien potente, como siempre lo hacen nuestros artistas escénicos, a esta oleada en la que estamos todos contribuyendo con los cuantanámeros. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, sí, siempre digo que las artes escénicas es un pilar importante en materia de las manifestaciones artísticas en sí, pero bueno, hoy tenemos una situación agravante con nuestros amigos de Guantánamo y estamos dando ya el paso al frente. Sabemos que también en la cubanía tuvieron un protagonismo vital. Sí, la cubanía en su 30 edición tuvo características específicas por la contingencia que estaba pasando el país, pero bueno, tuvimos que reordenar los programas una vez que se dictó la nota de nuestros dirigentes políticos. De la fase de la agua. Exacto. Y tuvimos que cambiar constantemente nuestros programas, agradecer a los públicos que disfrutaron a Teatro de las Estaciones, que llegó desde Matanos acá con Historias de Burro, una historia espectacular, donde te enseñaba que el amor es lo más importante y que rompe con toda barrera. Y tuvimos también la participación de Teatro de la Proa, que llegó desde La Habana y trajo la obra Cenicienta, un cuento, o sea, el cuento tradicional que tuvo su adaptación con el manejo de diferentes técnicas de los títeres, espectacular también. También tuvimos que reajustar todas las actividades debido a la llegada del ciclón Oscar y nos sumamos inmediatamente que empezaron a activarse todos los centros de evacuación, nos sumamos también a la brigada de evacuación, también estuvimos en Campus 2, como Rosalba ya había mencionado. ¿Puede que nos hablaras un tanto de eso, de la tradición que tiene el Consejo Provincial con eventos de este tipo? Sí. A ver, recientemente tuvimos también las aguas en nuestra provincia y estuvimos también comprometidos con eso. Y así mismo como nos comprometimos nosotros y ayudamos, otras provincias también lo han hecho. A ver, realmente es algo sorprendente cuando se da una situación como esta, como los artistas rápidamente dan su paso al frente. Ellos sin estarlo llamando, ellos mismos están preocupándose constantemente, ya se van a activar, ¿cuándo nos vamos? ¿Qué vamos a hacer? Cuando estuvimos llamando a los artistas para ver la posibilidad de las donaciones, o sea que sabemos que todos tenemos situaciones complejas, pero así brindamos lo que tenemos para que ellos... Porque ellos necesitan más que nosotros. Exacto, y así ha sido siempre, así que con mucho gusto ahí estamos. Bueno, pues felicitarlo a ustedes y a todas las personas que están en función de ayudar a los guantanameros y guantanameras en esta hora difícil en que toda Cuba está con Guantanamo luego de... ¡Gracias!